Mediatex, fábrica de medias única en Cuba. Con la gestión eficiente de nuestra empresa, obtenemos altos beneficios y realizamos aportes al Estado cubano que permiten elevar el nivel de vida de la población y la satisfacción de nuestros trabajadores. Con una maquinaria de alta tecnología preparada para satisfacer a toda la población, ofreciendo una alta gama de productos en sus diferentes líneas. Mediatex, fábrica de medias única en Cuba.